Música Si, lo que tenia Pero verdad No se porque no Lo sacan de ahi por linea Pero ya Y porque se mandaba No se si empezaba a pedir Pero ya va Si no me diera Mi amor Ahora le decimos Ahora le decimos Ahora viene mi hijo Ahora le decimos